Hola a ser divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, bienvenidos a los nuevos, va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, lo que hace es neutralizar las energías del lugar de trabajo, nosotros trabajamos con energías y más yo, que soy medium, de incorporación, así que la campana no se asusten para los nuevos, que nada más que hace lo que hace un sonido, porque está intencionado para... El sonido es como las... Ustedes en la ciudad de ustedes no tocan las campanas, el campanario de la iglesia católica, bueno, ¿por qué creen que tocan la campana? Por eso, para sacar lo que no corresponde, ¿sí? Y llamar a los seres de luz, a los ángeles, ¿sí? Muy bien, vamos con tu lectura, o por Dios, qué bonita energía para comenzar tu lectura. Compartir una reina de oros. Vamos a ver de qué se trata una reina de oros. Una reina de oros que está complicada con preocupaciones económicas, estás muy preocupada, tu mente está casi que diría yo en un caos total, pero te viene la existencia, el mago, es como que tú vas a encontrar una fórmula mágica para salir de ese contexto difícil en la economía, en la economía o en cualquier área de tu vida, ¿sí? Porque es una reina de... Es un tema de compartir y un tema de... Vas a encontrar, porque con el mago aquí, es como que tú encuentras tu punto de vida, donde tú encuentras tu lugar en el mundo, tu propósito de vida, ahí está, ahí está lo que yo estaba escuchando y no había entendido. Encuentras tu propósito de vida y comienzas a encontrar la razón y la por qué que te pasaron determinadas situaciones. Y aquí lo dice. La postargación y el mundo, ¿sí? La conclusión. Yo te dije que terminas y tomas un lugar en el mundo, un propósito en el mundo, sueltas, por favor, suelta la postargación, deja de postargar tu propósito, porque aquí se postarga, ¿sí? Se concluye, quiero decir, se termina. Se encuentra el último problemita o situación de tu vida. Es el mundo y predomina aquí. El mundo, tenemos el 1 y el 21 de arcanos mayores, chicos. Es como que tú tomas conciencia rápidamente de tu propósito de vida, aunque es como que caminas como cangrejos, ¿sí? Para adelante y para atrás, ¿sí? Te das cuenta de los problemas de tu vida, pero tomas conciencia, das pasos importantes, pero al mismo tiempo los postergas. La conclusión de algo, la conclusión se va a dar. La conclusión o el comienzo de un ciclo nuevo, ¿sí? Un comienzo de un ciclo nuevo. También hay un reencuentro. No sé qué, por qué me dicen un reencuentro. No tengo idea. Voy a preguntar el amor. El amor para mis armovina, por favor. Hay un reencuentro. ¿Qué reencuentro, Clara? Hay un reencuentro, me dicen. Hay un reencuentro, un reencuentro de postergado o algo postergado que tiene que ver con la economía, que te dio muchos dolores de cabeza en el pasado, ¿sí? Que te fue mal en la economía en el pasado y por eso tienes quizá miedo de volver a comenzar. No tengas miedo. No tengas miedo por eso que te postergas. No tengas miedo. Si tienes que ver con alguna cuestión económica, de trabajo, finanzas, comienza, comienza porque acá estrenó el 1 y el 21 y se comienza y se renueva todo. Es una energía de recomenzar o de reencontrarte a ti misma, de reencontrarte a ti misma o reencontrar tu propósito de vida. Oh, por Dios, qué bonito. El amor para pesar divino, por favor. Compromiso. Es casi lo que te digo yo. Un compromiso de vida, un compromiso con alguien, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Es algo que te... Si es el amor y si tienes pareja, si tienes conexión, si tienes alguien en el corazón, aquí hay un avance en algo que se tenía postergado. Si es con el tema de laboral, tú vas a firmar compromisos nuevos, que también te digo que te preocupa mucho, por eso lo postergas, te preocupa cómo va a resultar eso. Voy a preguntar con el Lenormand, con las francesas, ¿por qué te postergas? ¿Por qué mi ser divino se posterga en esa nueva existencia, en esa nueva historia, en ese nuevo camino? ¿Te postergas? ¿Tienes el éxito asegurado? ¿Tienes la llave? ¿Tienes el número 33, el número maestro? Métetelo en el cerebro. Ahí tienes la llave. Tú eres el que debe abrir y cerrar ese éxito o ese compromiso o ese acuerdo o esa cuestión que va a ser bonita. Clarifícame, por favor, la mente, esa mente tan obstruida, esa mente tan caótica, ¿por qué esa mente de esa forma? ¿Qué es lo que le sucede a mi ser divino y que debemos hablar sobre ello? ¿Tienes duda de que haya otra persona metida en tu relación romántica? Y estás buscando la fe, la espiritualidad mayor. ¿Tienes duda de que no sea fiel la persona? Por eso postergas ese compromiso o que no sea fiel el trabajo o que no esté de acuerdo a lo que tú estás buscando con ese propósito de vida que te estoy diciendo que me sale cada rato. Es como una nueva, un compromiso con la vida, dice. Clarifícame la existencia, quise que me estás hablando del compromiso con la vida. En el pasado hay algo que tú perdiste, un amor perdido, quiero que lo leas ahí. Yo compré una cámara carísima para poder hacer videos mejores y creo que el otro celular viejito funcionaba mejor. Vean, pasado en el amor perdido, ¿Sí? Un amor perdido. Puede ser que tú haya una persona intermedia, te volcaste, que te dejó muy mal esa persona que se metió en tu relación. Tienes dudas de comprometerte por esa postergas, tienes dudas de la fidelidad de esa persona, de la fidelidad. Un gran amor, por favor, no tengas dudas. Hay un gran amor aquí que te espera. ¿Es verdad que puede haber surgido una persona intermedia? Yo no la veo la persona intermedia, yo veo una duda tuya, porque la persona intermedia al lado de la fe no veo que haya una persona intermedia, veo que hay una gran duda o un gran dolor del pasado, perdón, que te impide creer en algo, ¿Sí? Que te impide, pero no lo veo. Acá es una persona que o es un gran amor real o que hay un compromiso real o es un trabajo real o es el gran amor de tu vida a un propósito que te vas a dedicar de por vida, ¿Sí? Que en el pasado lo tuviste que abandonar y que ahora lo vas a asumir con otra madurez, ¿Sí? Clarificame la postergación. ¿Qué le estoy diciendo? Que tienen un camino diferente. Ustedes van a empezar un camino diferente. 36. Ustedes han postergado un camino, han cerrado un camino antes y lo vuelven a abrir. Es que la vida lo vuelve a abrir y les va a traer muy buena suerte. Por favor, sigan su intuición, sigan esa corazonada porque el compromiso viene muy bonito. Muy, muy bonito. Clarifícanme solamente el amor. Vamos a preguntar solamente por el amor. Solamente el amor es el diablo. Acá hay una tentación importante. Es una tentación que, oh por Dios, digamos que esa tentación les gusta. A ustedes les gusta esa tentación. Ustedes disfrutan. Es un amor, un gran amor que tiene mucha pasión. Mucho fuego. Mucho cuerpo. Mucho sudor. Eso. Clarifícame qué debe aprender mi ser divino de toda esta situación. Aquí hay un compartir, una duda de una tercera persona, una búsqueda de fe, de la espiritualidad, una búsqueda de la existencia nueva, un propósito nuevo. Hay un amor por comenzar algo nuevo, un gran amor que te ha dejado o te va a dejar o te deja muy tentada. Aquí hay la tentación así a flor de piel. Tú dejas postergado tus caminos pero llega el mundo o viajas o empiezas un camino nuevo. Hay un mundo, hay un ciclo que se cierra y una llave. Ustedes díganme qué significa una llave. ¿Para qué significa la llave? Para abrir y para cerrar. Ustedes van a decidir si abre o si cierra. Lo que digo yo es que el camino está abierto. Ustedes son las que toman la decisión. Voy a preguntar qué es lo que deben aprender en este contexto de energía que está sucediendo en tu vida. No se olviden por favor de suscribirse que estamos llegando. Lo que debes aprender esta carta me sale mucho cuando pregunto lo que deben aprender. Quiero que se fijen en la situación de esta persona. Mira, si estás así debes aprender a soltar eso. A soltar eso porque aquí hay una pasión desenfrenada que no te está no te está haciendo feliz ¿por qué? Porque estás amargado con esa situación. Debes aprender a tomar decisiones. Debes aprender a no dejarte tentar y que el compromiso sea realmente abierto. Que sea un camino nuevo. Que no sea nuevamente sí. Acá viene algo nuevo para muchos de ustedes el haz de copas. Si no tienes un amor aquí comienza llega el amor llega un amor nuevo un camino nuevo llega una llave llega la suerte llega ¿sí? Tienes conexión especial tienes tu conexión tienes una duda ¿sí? De comenzar un nuevo propósito de vida una nueva relación un nuevo compromiso tienes duda pero aquí esta persona viene con una propuesta quien te va a dejar casi que sin palabras ¿sí? Viene con el haz de copas ¿sí? Viene con todas es una situación que te va a dar muchísima felicidad me encanta es increíble ¿no? esta lectura vuelvan a escucharla porque deja mucho cosas coraje y decisión sí exactamente mira lo que te van a decir los ángeles mira porque es impresionante que va de acuerdo a lo que te vengo comentando vamos a ver acá yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón vive con pasión y comprometete profundamente con lo que amas hoy el cielo te regala lo que te hace falta ¿se acuerdan que les dije que no posterguen? te regala coraje y decisión quiero que te metas en el cerebro estas palabras coraje y decisión vas a tener un nuevo amor si si vas a soltar este pasado o vas a tener un propósito nuevo de vida necesitas tener coraje necesitas comprometerte compromiso comprometerte dice la misma palabra comprometerte con lo que tú quieres para tu vida para tu existencia descubrir cuál es el camino de tu vida descubrir para qué viniste a la vida para qué reencarnaste cuál es tu propósito de vida busca ese propósito aparte de lo romántico si comprometerte profundamente con lo que amas aquí nuevamente habla de eso el gran amor comprometerte profundamente con lo que amas que es esta carta ¿por qué no? no hay gran amor tengo que aprender a usar este nuevo celular es un celular que todavía no lo entiendo y me falla coraje y decisión que impresionante por favor seredivinos van a tener muy buena suerte buena suerte en lo económico en lo que emprendan y un amor nuevo un amor bonito no tengan miedo si no se dejen dominar por el miedo que el miedo es una energía que les roba la vida no se dejen robar la vida no se dejen robar las experiencias bonitas abran la puerta con esta llave del éxito ábranla depende solamente de ustedes namasté